Bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por haber venido al Rincón de Mercedes. En esta mañana prepararemos un pie de piña, pero antes de eso permítame dejar una pequeña reflexión de la Palabra de Dios. Mire lo que dice aquí en Marcos 11.1 Crean que yo he recibido todo lo que están pidiendo, crean que ustedes ya han recibido todo lo que están pidiendo. En oración y en obediencia. Cuando nosotros queremos algo que el Señor nos dé o nos bendiga, tenemos que siempre vivir como el Señor quiere, con su Palabra y en la oración. Es una oración permanente, una oración diaria, usted y el Señor. Esa comunión, usted y el Señor. Aunque el Señor dice que es su Palabra, que ya sabe los anhelos de su corazón. Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo? Que usted le diga, que usted le hable y el Señor está listo a escuchar. Bienvenidos al programa. Tres tazas de harina. Una barra y media de mantequilla. Una cuchara de vainilla. Una cuchara de vainilla. Media taza de azúcar. Una pizca de sal. Dos huevos. Una taza de agua. Piña en almíbar. Tres cucharas de maicena. Dos cucharas de mantequilla. Una cucharita de canela en polvo. Media taza de almíbar. Miren, aquí vamos a preparar el pie de piña. Primeramente, antes de preparar la masa, vamos a hacer nuestro relleno. Aquí tenemos piña, esta es piña de lata, pero si usted desea, puede usted comprar una piña y puede hacer en almíbar. No hay ningún problema. Vamos a poner aquí en una ollita el fuego, la piña. Como usted sabe, la piña tiene bastante juguito y evitamos poner bastante agua. Lo que queremos es que se venga a cocinarse un poquito y le damos saborcito con la mantequilla. Ponemos la mantequilla y le vamos mezclando, mezclando para que se vaya preparando. Una vez que ya tiene aquí, le vamos a poner así mismo un poquito de azúcar para que tenga el relleno también así mismo, que sea bien dulcecito. Entonces acá tenemos así mismo para la masa. Tenemos aquí la maicena y el almíbar que tenemos del mismo, de la misma piña. Tenemos aquí un poquito. Vamos a seguir poniendo así mismo de vainilla. Un poquito para que le dé saborcito. Y lo mismo tenemos aquí la canela y el temporo. Y ponemos y retiramos. Aquí le vamos mezclando, mezclando, hasta que se vaya espesando un poquito. Si a usted le gusta más dulcecito, usted puede ponerle más azúquita para que sea bien, bien dulce. Cuando llevamos al horno, por lo regular, siempre es como que le roba a la masa o a los rellenos el calor del horno. Aquí estamos preparando. Aquí tenemos el almíbar. Tenemos aquí la maicena. Y aquí vamos a poner la maicena. Y vamos a mezclar. Así. Mezclamos. Despacito para que no se nos riegue. Y todo se diluya. Miren cómo se diluye. Ya. Todo. Esto nos ayuda a espesar. Para que el momento que ya esté la tarta, usted la pueda apreciar. Y usted pueda cortar en trocitos sin que se venga a romperse. Aquí tenemos. Vamos mezclando. Y vamos poniendo. Acuérdese que ya teníamos puesta azúquita también. Y aquí el almíbar tiene dulcecito. Y eso le va a dar más sabor, más concentrado. Si a usted le gusta, puede ser de piña, de manzana, de cualquier fruta que a usted le guste. Puede ser el mismo proceso. De la manzana igual que la piña. Sabe que de piña queda muy rica. No es tan hostigosa ni empalagosa. Mire, aquí comienza a espesarse. Eso es lo que buscamos. Que se espese. Tiene que espesarse. Entonces, siempre le movemos un poquito para que no se nos pegue por lo que tiene la maicena. Y absorbe todo, todo el jugo. Mire cómo está. Tiene que absorber todo, todo el jugo. Una vez que ya está esto así, ya cocinado. Ahí le dejamos para que se enfríe. Tiene que enfriarse. Aquí apagamos ya nuestra cocina. Y le dejamos que se enfríe. Mire cómo está. Tiene que enfriarse. Cuando ya está frío, ya podemos nosotros rellenar ya el pay. Así le dejamos aquí. Siempre le mecemos porque no queremos que se nos pegue. Aquí le dejamos un ratito. Ahí le dejamos que repose. Una vez que ya comienza a reposar, ahí ya tenemos ya nuestro relleno. Entonces, este momento vamos a preparar nosotros para poder hacer el pay. La palabra de Dios dice que más aventurado es dar que recibir. Es la verdad. Yo he recibido una gran bendición el poder compartir aquí este programa gracias a Soma Visión. Soy una persona muy agradecida por ello. Y eso incentivo a usted, mi querida hermana, hermano televidente, que usted colabore con nuestro canal. Colabore usted con sus oraciones, con sus ofrendas. Porque somos agradecidos del canal. Porque es un canal que impacte la palabra de Dios. Es un canal que cada día usted prende la televisión y usted ve un programa de ánimo. Una oración de fe. Eso le invito, mi querido hermano. Dios le bendiga. Tres tazas de harina. Una barra y media de mantequilla. Una cuchara de vainilla. Media taza de azúcar. Una pizca de sal. Dos huevos. Una taza de agua. Piña en almíbar. Tres cucharas de maicena. Dos cucharas de mantequilla. Una cucharita de canela en polvo. Media taza de almíbar. Mire, estamos preparando un pie de piña. Como usted ve, ya tenemos nosotros aquí el relleno, está enfriándose. Aquí tenemos, vamos a hacer una masa quebrada. La masa quebrada sirve para hacer los pies. Aquí le vamos a poner un poquito más de azúcar. Pero si usted quiere hacer un pie, diga usted de sal con carnes o espinaca, como ya hemos elaborado en otras ocasiones, le puede disminuir el azúcar. Pero esta es una masa bonita, es una masa versátil que usted puede ocupar para cualquier cosa. Vamos a poner aquí la harina. Como siempre, usted ve que siempre se deja un poquito apartecito. Aquí tenemos ya la harina. Tenemos la mantequilla. Está al ambiente. Si le ve, está suavecita. Vamos a poner así nuestra mantequilla. Vamos a poner por acacito. Vamos a mezclar los dos. Tenemos aquí el azúcar. Como digo, este es de dulce. Usted le puede poner bastante azuquita o le puede poner menos azúcar. Vamos poniendo los ingredientes. Ponemos también la vainilla. Y aquí tenemos la sal. Siempre ponemos un poquito de sal para equilibrar los sabores. Es poquito, no es mucho. Es apenitas. Y vamos mezclando. Ahí se va formando. Si usted gusta, le puede hacer desde este momento usted con su mano. Eso se llama un arenado. Es una masa que no se... Por lo regular, casi poco se ocupa, digamos, la mano, amasarla, amasarla. Es porque es una masa quebrada. Ponemos un poquito más del azúcar. Y le mezclamos. Ya. Y aquí tenemos nosotros asimismo el agua. El agua es fría. Y vamos poniendo. Todo vamos poco a poco, según como la masa le vaya pidiendo. Y vamos mezclándole así, un poquito. Aquí ya le ponemos el huevito. Así. Y retiramos. Y vamos mezclando. Es una masa crocante el momento que usted ya pone al horno. En este momento que nosotros ya estamos mezclando y formando ya nuestra masa, ya teniendo el relleno, usted ya puede prender su horno para que esté calientito, 180 grados. Entonces, aquí ya tenemos una masa que está mezcladita. Aquí vamos a ponerle la harina que nos sobró. Y la quitamos. Siempre es necesario nuestras manos. Entonces, aquí la ponemos así. Y retiramos así. Solo la unimos. La unimos. Mire, siempre trabajamos solamente con esta área. Así. Eso es una masa quebrada. Son masas que son bien delicadas, pero en cambio son muy ricas el momento que usted puede preparar. O sea una tarta o tartas pequeñas, por qué no, para algún evento que usted tenga. Porque siempre nuestras manos están calientes. Entonces, lo que queremos es que no se caliente la masa. Doblamos. Puede ser unas dos, tres besitas. Vamos así. Un poquito de harina que tenemos aquí, siempre para ayudarnos. Mire, ahí tenemos ya una masa. Bien, delicadita. Ya formada. Y si usted le toca, está fría. Tiene que ser una masa fría. Tenemos un poquito aquí para poder extenderle. Aquí, si usted desea, le puede dejar más o menos unos 15 a 20 minutos. Si usted desea hacer con esta masa unas galletas. Aquí tenemos este molde. Es un molde desmoldable. Igual le pusimos un poquito de mantequilla y harina. En este vamos a preparar nosotros la tarta. Entonces, abrimos con el bolillo. Podemos hacer así. O si no, sin nada de abrir, usted puede poner la masa. No hay ningún problema. Es bien delicada. Como digo, si usted desea esta masa, usted puede prepararla para galletas. Tiene que dejar reposar. Así, más o menos le igualamos el porte. Es un poquito así mismo de... Y levantamos. El porte así se rompe porque está bien delicadita. Y recién está hecha. Por eso se hace así. Ahí cerramos. Siempre estas áreas para que quede bien, bien formadita. Así. Le igualamos para que quede bonita. Aquí tenemos este poquito de masa, miren. Aquí. Siempre igualamos para que quede bien formadito. Ahí picamos con un tenedorcito que tenemos aquí. Y picamos así. Ahí le picamos así y vamos a poner nuestro relleno. Y aquí le igualamos, le igualamos para que vaya bien. El momento que salga del horno vaya igualita y bonita. Así. Esto tiene que estar bien, bien, bien para poder desmoldar y enseguida sale. Sacamos los pedacitos que están en exceso. Ya, miren, así. Ahí ya tenemos nosotros la base. Aquí tenemos el relleno. Miren el relleno cómo está. Ya está frío. Miren, está frío. Ahí. Si usted desea, le puede dejar más tiempo. Que esté bien, bien frío. Aquí le vamos a poner el relleno. Así para poderle expandir. Y le abrimos. Así, con la cucharita mismo, usted le puede abrir. Si aquí desea usted un poquito más de canela, usted puede espolvorearle más canela si a usted le gusta. Miren. Aquí está nuestra tarta. Quiero, en este momentito, vamos a poner aquí un ratito. Miren. Miren cómo está. Vamos a retirar esto de aquí. Y tenemos un poquito de masa. Miren esta masa que tenemos aquí. Como digo, es bien suavecita porque recién la preparamos. Aquí vamos a poner un ratito ahí. Vamos a abrirla. Siempre con la ayuda del bolillo y un poquito de harina. Descendemos. Ahí. Si nos falta, le ponemos un poquito de harina. Recuerde que es una masa que recién la preparamos. Así está. Por eso está delicadita. Miren, aquí está nuestra masa. Entonces le ponemos un poquito para que nos ayude y no se pegue. Así. Ya. Vamos a ver un cuchillito que nos olvidamos de buscar. Un cuchillito para poder cortar. Vamos a ver este que tenemos aquí de sierra. No importa. Lo que queremos es cortar. Así pedacitos. Y le quitamos. Y le quitamos. Y le quitamos. Entonces hacemos así unas tiritas. Siempre con la ayuda de la harina para que no se nos dañe ni se pegue. Así. Vamos a hacer unas tiritas. Recuerde que su horno ya tiene que estar previamente caliente. Para que usted pueda enseguidita ponerla al horno. Más o menos unos 45 o 50 minutos. Y usted tiene un pie para servirse. Y le vamos a cortar así para que quede igual. Si ve, es bien suavecita la masa. Entonces cogemos así tiritas. Y le ponemos una tiritas así. Siempre que quede aquí al filo. Una. Otra. Y así. Y ahí. Siempre con la ayuda de la linita ahí. Y así. Vamos. Este está así. Y ponemos otra acá. Y si usted desea puede tejerle algunas tiritas. No hay problema. Como a usted le guste. Tenemos esta para ponerle aquí así. Así. Y le vamos a abrir otita así. Que esté un poquito más delgada. Para ponerle en el otro lado. Si usted ve, es fácil. No nos demoramos. Es cuestión de gusto. Que a usted le guste preparar. Así. Mire. Le ponemos otra. Sale igualito. Si usted piensa que esto no queda así. Esto queda cortito. No. Sale igualito. Queda muy bien. Mire. Aquí le vamos a hacer una más. O dos citas más. Que usted pueda apreciar. Así es el pie. Y queda. Muy delicioso. Se demora un poquito en el horno. Sí. Pero en cambio vale la pena. Que usted lo prepare. Entonces vamos a cortar así mismo. Con la misma. Masita que tenemos aquí. Cortamos así mismo. Otra tirita. Unas tiritas que queden bonitas. Igualitas. La masa ya comienza a reposar. Y es mejor. Mire como ya va quedando. Es mucho mejor. Aquí vamos a poner otita más. Así. Vamos a poner otita así. Ya. Ya. Si usted gusta le ponemos una así también para acá. Ya. Vamos a poner un hit ahí. Ya. Ahí mire como queda. La masa como usted ve es casi igualito la cantidad. Así. Ahí ya está nuestro pie. Para poderlo llevar al horno. Lo llevamos al horno por 45, 50 minutos. Y usted ya va a ver el resultado. Ya regresamos. Miren aquí tenemos ya nuestro pie. Ya lo hemos sacado del horno. Por lo regular tiene que reposar una hora por lo menos del horno que usted lo saque. Y ahí tiene que dejarlo que repose para nosotros poder desmoldar. Otra cosa. Si usted no tiene un molde como este no importa. Puede hacer los otros moldes que hay de pie. Que no son desmoldables sino enteros. Igual usted puede dejarle reposar. Y cuando ya esté bien frío usted corta los pedacitos en el mismo recipiente. Entonces vamos a levantar y vamos a abrir. Por lo regular siempre estos filitos siempre se le hace un poquito así como para afuera. Pero ya tiene que estar completamente fría la tarta. Fría, fría, fría el pie. Así. Y le desmoldamos para poder levantar que no se nos pegue. Así. Siempre es eso aquí. Y le levantamos así. Entonces aquí ya sale así. Tenemos aquí un platito para poderlo poner. Como usted ve, es grande. Mire cómo está. Mire, quisiera yo partirle un pedacito para que usted pueda apreciar. Como digo, tiene que estar completamente frío para que usted pueda ver cómo nos ha quedado. Aquí tenemos puesto todavía el moldecito de abajo, pero ya está desmoldado. Mire, mire cómo es. Mire cómo queda. Mire, así queda. Ustedes le ven, es una capa pequeña de masa. Es pequeña. Lo que tiene bastante, bastante es la piña. Mire cómo está. Espero de que le haya gustado lo que hemos preparado en este día. Para mí es una bendición el haber compartido con usted en esta mañana. Que el Señor le bendiga y recuerde que Jesucristo le ama. Bendiciones. Bendiciones.